Buenos días queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, buen Dios. ¿A quién vamos a acudir? Tú eres nuestro único refugio. Tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro Dios. Solo en ti confiamos, Señor. Jesús, en este breve momento de oración quiero ponerme en tu presencia y ofrecerte toda mi vida. Yo creo en ti, Señor Jesús, pero ayúdame a aumentar cada vez más mi fe. Dame tu gracia para tener una fe como la de los apóstoles, una fe como la de María. Ayúdame, Señor, con esta gracia y plasmar mi fe en todos los momentos cotidianos de mi vida, pues una fe sin obras es una fe muerta. Oh, buen Señor, tengo que reconocer que muchas veces mi fe es débil. A veces no creo con suficiente fuerza o no comprendo bien aquello que me manifiestas con tanta claridad. Tú sabes, Señor, que soy débil, pero que a la vez te amo profundamente y quiero tener una fe cada vez más fuerte y sólida. Ayúdame, Señor, a que crezca mi fe, pues sin ti no soy nada. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a aumentar mi fe. De modo especial te pido que me ayudes a tener una fe que viva en la mente, en el corazón y en la oración. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador.